Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, como mencionaron, soy maestra en ciencias en astrofísica. Durante la maestría hice una tesis en un tema que se llama blazers, que son agujeros negros supermasivos que albergan centros galácticos. Pero en esta ocasión voy a hablar de un tema que también me gusta mucho, que se llama exoplanetas. Bueno, en la maestría me tocó hacer un ejercicio, calcular parámetros de exoplanetas como la masa y el radio de un exoplaneta. Y cómo se va a distribuir esta charla. Bueno, voy a dar una breve introducción de lo que es un exoplaneta, cómo es que obtenemos los datos por los telescopios, después voy a dar el marco teórico que tiene que ver con la física del modelo. el enfoque matemático con el que se resuelven estas ecuaciones. Y por último vamos a ver un código para calcular la masa y el radio de un exoplaneta. Bueno, primero que nada, nosotros los astrónomos obtenemos datos a través de los telescopios. En el caso de los exoplanetas, bueno, primero que nada, ¿qué es un exoplaneta? Bueno, la definición de planeta todavía es un debate, por el hecho de que hay planetas enanos. Pero de manera general podemos decir que un exoplaneta es un cuerpo que orbita una estrella. En este caso, un exoplaneta entonces es un cuerpo fuera del sistema solar que orbita una estrella. Hasta el día de ayer había 4.310 exoplanetas y este número se actualiza todos los días en la base de datos de la NASA. Así que pueden checar todos los días cuántos exoplanetas confirmados hay. Y esta imagen es del primer exoplaneta que se encontró en 1995, por el cual se le dio el premio Nobel hace unas semanas a Didier. y básicamente es un tipo Júpiter, que es esta parte, y la estrella es una estrella tipo Sol. Bueno, ya que sabemos que es un exoplaneta, ¿cómo es que nosotros los astrónomos sabemos que hay exoplanetas? Bueno, esa rama es toda una teoría, hay ecuaciones de probabilidad que describen cuántos exoplanetas debería de haber por cada estrella. Y ese es como otro tema, ¿no? Pero, ¿cómo obtenemos información de estos exoplanetas? Imagínense ustedes que tienen un foco, como el descuarto, y pasa una luciérnaga enfrente de este foco. Ahora este foco, pónganlo a 10 kilómetros de distancia. ¿Ustedes serían capaces de distinguir a una luciérnaga dándole vueltas a este foco? Bueno, eso es más o menos similar a lo que hacemos los astrónomos para medir… Bueno, esa es la problemática de buscar exoplanetas. Estamos buscando cosas muy pequeñas en estrellas que están muy lejanas, ¿no? Entonces, existen diferentes métodos para saber si es candidato a exoplaneta. Yo voy, en esta plática voy a hablar de dos métodos importantes que son los más comunes y con los que se ha encontrado la mayor cantidad de exoplanetas, bueno, se ha confirmado. Bueno, este método se llama método de tránsito, que básicamente es que esta luciérnaga que les digo va a pasar enfrente del foco. Pero ahora, bueno, este videíto es básicamente lo que hace el exoplaneta cuando pasa enfrente de la estrella, lo que hace es que su brillo baje. Si alcanzan a ver este patrón de brillo que tiene el video en la parte inferior izquierda, eso es lo que hace el exoplaneta cuando pasa frente a la estrella. Ahora, en la imagen derecha tenemos diferentes tipos de exoplanetas, pueden ser similares a Júpiter, como la Tierra, Saturno, tipo Saturno, y estos exoplanetas forman distintas huellas a estas curvas que se llaman curvas de luz. Entonces, también depende de la órbita del exoplaneta. Entonces, básicamente, como los parámetros que describen o que podríamos ajustar a estas curvas son los parámetros orbitales del sistema estrella-planeta. En la imagen, este apuntador no se ve, pero la imagen donde están los dos soles, es nuestro sol y uno de los puntos negros es Júpiter y el otro punto que no creo que alcancen a ver es la Tierra. Entonces, básicamente es el problema que les dije, o sea, es tratar de ver algo muy pequeñito en la luminosidad muy grande que tiene el sol. Y con este método, bueno, que es el más famoso, o que es el más, con el que se han confirmado la mayor cantidad de exoplanetas, aproximadamente tenemos hasta el día de ayer casi 3.000 exoplanetas confirmados. Entonces, esto es como la parte ideal. ¿Por qué? Porque nosotros como astrónomos medimos un flujo, o sea, potencia de una estrella. Ahora, quitar todo el ruido, corregir estos datos y obtener estas curvas no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, son estrellas muy lejanas. Ahora, el otro método importante es el método de las velocidades radiales. Este método consiste, imagínense el sistema Sol-Júpiter. El Sol ejerce una fuerza de gravedad a Júpiter y Júpiter al Sol. Lo que quiere decir es que el sistema Sol-Júpiter orbita alrededor del centro de masa. No voy a entrar mucho en detalle de lo que es el centro de masa, pero el hecho de que el Sol orbita alrededor del centro de masa, teniendo detectores que miden ese cambio en la luz del Sol, podemos medir una cosa que se llama velocidades radiales. Ahora, las velocidades radiales, lo que nos dicen es cuánto, o sea, cuál es el movimiento del Sol respecto al centro de masa. Y haciendo un modelo físico, podemos inferir cuál es el sistema planetario. Ahora, la imagen de la derecha muestra una curva, la curva del primer exoplaneta que se describió, que se descubrió mediante el método de velocidades radiales. Y lo que nos dice es básicamente, bueno, estos datos se ajustaron a un modelo de órbita y se calcularon las masas de los, bueno, la masa del exoplaneta, que es lo que les dije que había sido como un tipo Júpiter. Ahora, para medir estas velocidades, por decir, el sistema Sol-Júpiter, Júpiter, bueno, el Sol tendría que moverse más o menos 10 metros sobre segundo. Ahora, en el sistema Sol-Tierra, la velocidad que tendríamos que medir de la estrella sería más o menos de centímetros. Ahora, para hacer esto también no es nada sencillo. Se necesitan instrumentos con alta resolución, que se llaman espectrógrafos, y lo que hacen es medir estos cambios en la luz de la estrella. Ahora, con este método se han confirmado aproximadamente 864 planetas, y esa es la distribución a lo largo de los años de cómo se ha incrementado el número de planetas confirmados a través de este método. Y se pueden ver un pico más o menos como en el 2012, que fue cuando se lanzó el satélite Kepler, que está dedicado a hacer monitoreo de exoplanetas. Bueno, y otra cosa, ah no, Kepler, perdón, perdón, Kepler, el satélite Kepler lo que nos ayuda es con el otro método. Y con este método obtenemos los datos aquí en la Tierra. Se hacen mediciones en telescopios terrestres. Comúnmente, bueno, el telescopio que más hace este método está en Chile, que es un telescopio de 8 metros, y tiene un espectrógrafo y con eso se obtienen velocidades radiales. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O es muy técnico? ¿Sí? Sí, son series de tiempo. O sea, comúnmente puede ser como de horas, de horas. Hay como, los astrónomos tienen ya ciertas temporadas ya asignadas. Entonces, al año tú mandas una propuesta y dices, quiero observar velocidades radiales de estos candidatos a exoplanetas. Entonces, ya tienes como el tiempo determinado, ¿no? Puede ser que en un día ciertas horas. Eso es algo muy importante porque las curvas no son uniformemente ampliadas, o sea, tienen ventanas muy distintas, ¿no? Puede ser que observaste solo cuatro horas y luego dentro de un mes observaste otras cinco horas, etc. Pero básicamente son series de tiempo. Bueno, ya una vez que obtuvimos los datos de los telescopios, podemos hacer el modelo teórico. Bueno, el modelo teórico lleva todas estas ecuaciones, pero lo que nos dicen estas ecuaciones es obtener curvas teóricas. ¿Y para qué nos sirven estas curvas teóricas? Bueno, porque nosotros podemos meter distintos radios de planetas, excentricidades, parámetros orbitales, a estos modelitos y ver qué tipo de curva de velocidad radial obtendríamos, o de curva de tránsito. Estos son los modelos teóricos. O sea, todavía, como son modelos teóricos, pues no está incluida la distancia a la que está la estrella, todo el ruido que genera el instrumento astronómico, todo eso. Entonces, teniendo estos modelos teóricos, lo que se hace es un enfoque bayesiano. ¿Qué es un enfoque bayesiano? Bueno, la probabilidad de teta, en este caso teta son nuestros parámetros orbitales, es decir, el periodo, el semieje mayor de la órbita, el radio del planeta, entre el radio de la estrella, el tiempo de centro del tránsito, la inclinación, parámetros de la estrella, que es K1, K2, y K mayúscula es la amplitud de la curva de velocidad radial, y la excentricidad. Bueno, teta son todos esos parámetros que vienen de los modelos físicos, de los modelos teóricos, y D son nuestros datos, que son las velocidades radiales, el flujo y el tiempo. Bueno, con un enfoque bayesiano, lo que se hace es muestrear estos parámetros, distintos parámetros, que coincidan con el modelo teórico que describan la probabilidad más plausible de estas características dados nuestros datos. Para hacer esto, se utiliza un método que se llama MCMC, que se los voy a explicar más al ratito en el código, pero lo que hace es muestrear, dado las distribuciones a priori, es la P, la P verde, de estos parámetros, lo que hace es combinaciones de todos esos parámetros. Entonces, entre más parámetros tengas, más se tarda el código en darte esta distribución posterior del parámetro dados nuestros datos. Ahora, si quieren más detalles sobre este método, les recomiendo este paper, que es Néstor Espinosa 2018, que él es una, bueno, es un chico que ahorita trabaja en Alemania, se ha dedicado a hacer muchos códigos para calcular estos parámetros orbitales. De hecho, vamos a ocupar uno de esos códigos. Entonces, lo que hace el código, básicamente, es que, dados nuestros datos, hacemos muchas combinaciones de todos esos parámetros para encontrar la curva que mejor ajusta a los datos. Básicamente, eso es lo que hace. Entonces, aquí les muestro unos ejemplos de ya curvas ajustadas a ciertos datos. Entonces, prueba muchos modelos, muchas combinaciones de esos parámetros, el modelo. Entonces, ahora sí, bueno, ya una vez que tenemos estos parámetros, vamos a utilizar la ley de Kepler. Bueno, si nosotros resolvemos la ecuación Sol-Tierra o Sol-Júpiter con Kepler, podemos llegar a una expresión así, que lo que nos dice es que la amplitud de la curva de velocidad radial está relacionada con la masa del planeta versus la masa de la estrella, el periodo, la inclinación, la excentricidad, que son los parámetros que obtuvimos matemáticamente por nuestros datos. Entonces, poniendo esos datos que encontramos a esta ecuación, podemos encontrar la relación masa del planeta versus la masa de la estrella. Ahora vamos, les voy a mostrar el código. Vamos a hacer básicamente en el código es bajar datos de Kepler de tránsito, que es la curva de luz que les había mostrado. Bueno, es bajar datos de Kepler, lo primero que vamos a hacer es bajar datos de Kepler. En este caso, esta variable, bueno, los astrónomos ponemos nombres a los objetos de una manera muy engorrosa, ¿no? Entonces, este es el número de una estrella. ¿Cómo lo sabe uno? Bueno, es que uno puede ir a Kepler, buscar un candidato a exoplaneta y buscar cuál es este número como referencial, ¿no? Entonces, básicamente, ahí vas a poner como el tipo de estrella, bueno, la estrella a la que quieres estudiar, porque hay candidatos a exoplanetas. Entonces, básicamente, lo que hace es ir a la página de Kepler, bajar los datos que necesitamos. Este archivo se los van a compartir cuando tengan la presentación. Vamos a graficar qué es lo que nos da Kepler, básicamente, y es una curva, como les decía. Bueno, entonces, ahora, ustedes ven aquí todo plano y algunas variaciones, ¿no? Lo que nosotros buscamos son variaciones que están justo en esta parte. O sea, encontrar esos tránsitos, esas curvas de luz en esto, en este ruido, ¿no? Ahora, hay muchos métodos para ajustar, para quitar todo ese ruido. Son métodos que se llaman Gaussian Process, que lo que hacen es ajustar una función para quitar todo ese ruido y ver si podemos encontrar patrones como las curvas de luz que les había, ideales, como las que les había mostrado. Entonces, el código utiliza funciones polinómicas que ajustan a estas curvas para que nos deje una curva ideal, ¿no? Ahora, después de eso vamos a bajar un código que es de Néstor, está en GitHub, que básicamente lo que tiene ya son estos datos de esta estrella, son las velocidades radiales, bueno, la curva de luz que se baja con Kepler, las velocidades radiales no son datos públicos, son datos de los telescopios, entonces, esos datos no son tan fáciles de encontrar. En este caso, ya Néstor puso los datos de esa estrella que les había buscado, los cuales los obtuvo desde otros papers o en su colaboración, entonces, los datos de velocidad radiales no son públicos, los que sí son públicos son los de tránsito, los de Kepi. Bueno, ya una vez que obtenemos el código de Exonegler, se llama, lo que hacemos es es dar de inputs las dar de inputs las distribuciones a priori de todos los parámetros. En este archivo, Target Prior, damos todos los inputs de los nueve parámetros que les había dicho del modelo, damos todas las distribuciones que conocemos que podrían ser en las que, por decir, el periodo puede ser una distribución uniforme, gaussiana, eso es como el conocimiento ya de los astrónomos, entonces, ya acotan esas distribuciones. Después de eso, verifica que todas las librerías estén bien, ok, 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 esta es la curva de velocidad, esta es la curva de tránsito y a esta curva lo que va a hacer es ajustar una función como les había mostrado en el modelo teórico y los resultados los da las distribuciones de cada parámetro que metimos en el modelo que mejor describan los datos. Entonces, aquí bueno, en este caso lo que hace es ajustar tanto curvas de velocidad radiales como tránsito, pero podemos decir que solamente haga un ajuste a los tránsitos con los datos públicos y podemos decir que sea solamente velocidad radiales o los dos. En este archivo que se llama OpenFiles podemos decir, en esta parte que se llama MOVE, podemos decir qué tipo de análisis queremos hacer, velocidad radiales, tránsito o todo. Bueno, ya que está todo eso, ya que están las distribuciones a priori, la curva de luz, las velocidades radiales, corremos el código y básicamente esto es lo que nos devuelve el código. La curva roja es el modelo teórico que mejor ajusta estos datos que son de velocidades radiales y esta parte de tránsito. En este caso son dos telescopios que hicieron la observación de tránsito y también podemos ver las distribuciones posterior de cada parámetro. También nos da por cada parámetro que incluimos en el modelo nos da el valor medio y con esos valores calculamos el radio del planeta en este caso ya ha estado en términos de radio de Júpiter básicamente este planeta tiene .83 radios de Júpiter es un Júpiter estos son parámetros de Júpiter la gravedad la violencia pueden verlo en más detalle cuando tengan el código Júpiter esta es la fórmula de la masa del planeta que también está en Júpiter la amplitud de la curva de luz de la curva de radia de yodo todos esos parámetros que habíamos visto y esta es la masa del planeta en 260 bueno básicamente ya me regreso a la presentación bueno el código es para un planeta ahora si lo hacemos para más exoplanetas pues ya tenemos más de nueve variables y aproximadamente este código para nueve variables que tarda en Google Collab como seis minutos siete minutos cuando utilizamos curvas de velocidades radiales y tránsito ahora cuando en este en este mismo github de de Néstor él hace otro código para más exoplanetas y la vez que lo probé este eran eran 29 parámetros y tardó como tres horas y también es el mismo enfoque entonces si lo quieren hacer como para un exoplaneta pues este código está bien pero si es que hay más exoplanetas pues el otro código tarda bastante para hacer todas las combinaciones de parámetros bueno aquí les puse unas gráficas de cuál es la distribución de los planetas que hay hasta ahora básicamente casi todos los exoplanetas son menores a un radio de Júpiter y las masas también son menores a 20 masas de Júpiter todos estos gráficas lo que ayuda es entender un poco cómo es la formación planetaria pero eso es otro tema que se dedican otros astrónomos yo todavía no me digo a eso en esta gráfica vemos la distribución de planetas que están cerca del vecindario solar el punto del centro somos nosotros el sol y radialmente son pues es la distancia está en parsec parsec es 3.2 años luz la estrella más cercana está 4.2 años luz entonces básicamente todos son todos los exoplanetas que se han encontrado el tamaño son hay tamaños desde la Tierra Saturno tipo Júpiter pues esas son como la diversidad de planetas que hay en la tercera solar también está la página donde pueden pueden ver estos tipos de gráficos donde están los tipo Tierra los Super Tierra los tipo Neptuno etc y pues básicamente eso es todo y gracias 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 por ver el video.